Hola, yo soy Damaris, bienvenidos y bienvenidas a otro video y en esta sección les enseño algunas compras y novedades que pueden encontrar y en esta sección les enseño algunas cositas, novedades que pueden encontrar en el centro de la Ciudad de México les doy dirección y también el contacto de cada una de estas tiendas, los precios para que ustedes se puedan guiar y les enseño aquí los productos en vivo y a todo color y vamos a empezar con la joyería de plata de 9.25 que les acabo de subir un video recorrido de allá me traje estas dos piezas, una de ellas ya la traigo aquí puesta porque ahora sí tuve que aprovechar porque cuando voy y grabo si no las cosas se acaban y miren, tienen pulseritas como yo tengo mi muñeca súper súper flaca y ñanga como pueden apreciar, esta es medida de bebé, o sea de adolescente, ustedes pueden creerlo y en sí yo quería una así que me quedara pegadita mucho me han preguntado en el video pasado de que si es plata original y si recuerden que es plata ellos se las garantizan para que ustedes no tengan dudas si no yo no grabaría ahí y no les diría que es plata y de hecho pues también a mí si no es oro o plata ya sea pobre o delicada me causa alergia y ustedes me han visto yo la uso, la traigo, de hecho esto también es de allá ya se los había enseñado en videos pasados y no me saca granitos ni nada y lo siguiente que no pude resistirme fue a este anillo de víboras tienen un montón de diseños, en el último video se los enseñé hay unos más, como les puedo decir, unos más gruesos, otros a lo mejor más discretos o sea tienen bastantes y por el precio se me hace muy accesible y más si a eso le agregamos el descuento baja todavía más este tiene un costo de $136 pesos sin descuento y ahora vamos a pasar a la tienda de Natura Molis que les grabé un recorrido por allá y recuerden que si van por parte del canal ahí salen varias promociones, productos que se los pueden dar a precio de docena desde una pieza y aún así, de todas maneras ustedes pregunten oye, yo voy de parte del video qué promociones tienen para que ellos les platiquen porque el chiste es que a ustedes les convenga y todo esto les salga más económico y lo primero que les voy a enseñar esto es nuevo o al menos ahí ya sabes pues les llegó, yo no lo conocía y de Rapunzel tienen ya este shampoo morado este en sí es para matizar y platinar el cabello o sea, es para quitar como el tono amarillento ya ven que ahorita el look que les ando manejando así de oxigenada y me recomendaron usar shampoos matizadores ya he probado algunos de otras marcas, igual mexicanas entonces vamos a ver qué tal me sale este todo esto casi siempre ya se los enseño por Instagram o por TikTok para que me sigan como que todo lo de belleza ya lo saco más por allá, mis reseñas o primeras impresiones así que ahí ya pueden encontrar este matizador y también los otros, el de color negro, el acondicionador algo que también, o sea, cada que iba al centro y grababa esto decía tengo que probarlo, todos hablan de eso y yo no, yo no tengo los míos son estos jaboncitos que vienen así como hagan de cuenta que parecen obleas diría yo o papelitos y para mí esto es la súper novedad igual ustedes ya hasta los conocen un buen pero es que yo voy muy seguido ay ya se me cayó yo voy muy seguido al centro y a veces en los baños o no hay este pues si no hay jabón no solo en el centro, también en centros comerciales o en el súper y pues ya voy a cargar estos en mi bolsita y ya no va a haber falla para lavarme las manitas y tienen estas dos presentaciones llevando por docena es mucho más económico otra cosita que me gustó fue este ya que en el video pasado les enseñé igual otro jabón facial pero ese fue para mi sobrina en esta ocasión este me lo quiero quedar yo vamos a ver qué tal limpia mi rostro yo casi los que ocupo para limpiar mi rostro son las espumas faciales las que le aprietas y traen el propio cepillito de silicón pero ahora quiero cambiarle quiero probar a ver cómo me sale este jaboncito y más como es de la marca Yes Now esta marca sí sale buena sí es más cara pero sí la he probado y me gusta y les vuelvo a decir de la marca Yes Now o sea me gusta un montón esta marca hasta los exfoliantes y creo que luce súper bonita y la cajita venía muy bonita y toda la cosa con su papel celofán pero yo que soy destructora para poderla sacar la tuve que romper casi me rompo una uña tratando de abrirla viene súper bien asegurada los empaques siempre de Yes Now llaman mucho la atención o sea se ven súper kawaii y huelen riquísimo la otra que me traje y sale muy buena o sea es una humectación para manos y para así los bracitos y se humecta bien la otra huele tal cual a Danonino una que les enseñé hace como uno o dos videos y esta es de durazno y huele tal cual también a los Danonino como de durazno huele así hasta se me antojó uno ya está salive y algo que también ya tenía muchas ganas de probar y o sea ya tiene ahí en Natura Molise que creo que grabó desde hace como dos años o no sé cuánto tiempo más o menos y ya desde ahí es súper famoso este shampoo que lo piden que trae la raíz y toda la cosa de la marca Images y de hecho una señora hasta lo recomendó y todo que estaba ahí comprando y se dedica a la reventa de estos productos y dice que sale muy bueno entonces dije tengo que probar este shampoo de Ginseng vamos a ver cómo me va este en sí es de 500 mililitros también les voy a enseñar podemos encontrar mascarillas de tela a veces nos confundimos y pensamos que es de la peel off o sea de la que se arranca y no o sea esta nada más cambia que es de tela no es de las que se arranca pero la tela es negra a diferencia de todas que vienen en color blanco esta nos dice que es para hidratar consentir nuestra piel para darle brillo o también está esta este en sí es de bambú y este baba de caracol y la otra era de oro este es más para aclarar la piel y también para repararla y luego cuando grabo mis historias de instagram ustedes me ven en fachas y toda la cosa y yo ando ahí con las mascarillas puestas ya veremos a ver estas cómo me salen otro producto que cuando iba a grabar dije lo tengo que probar es esta les iba a decir mascarilla es este shampoo en sales pero este por lo que vi ay creo que se está saliendo sí creo que se está saliendo ah pero sí se siente como si fuera un exfoliante este bique va a ayudar a evitar la caspa para todas las personas que sufren del cuero cabelludo graso el mío siento que sí tiende a ser graso es como semi graso no sé muy bien pero sí quiero utilizarla hacer la prueba y ver cómo me sale dicen que también no es como que lo debes de usar del diario algo que también encuentran ahí y creo que esto también es un producto que se vende solo y más ahorita para el 10 de mayo o para cualquier fecha u ocasión es este kit que contiene un perfumito o sea una loción corporal y también una crema y de hecho sin necesidad de abrirlo acerco mi nariz y huele tal cual un buenas rosas el siguiente producto que se me hizo súper novedoso y este es de la marca Karite nos dice que es vegano y libre de crueldad animal y se me hizo súper curioso porque es un desodorante al parecer que va a evitar los malos olores y es así o sea se me hizo novedoso más que nada la presentación que pareciera o sea yo cuando lo vi pensé que era un body mist o un perfumito y dejó un olor fíjense que sutil rico pero sutil no sé muy bien qué tanto funcione si de verdad si este combate el mal olor este yo creo que también un día lo voy a probar pero qué tal si luego ando por allá apestando verdad no pero yo creo si me voy a animar a probarlo un día que esté aquí en mi casa a ver a ver si no me empieza a oler mal la axila y lo siguiente que les voy a enseñar es este jaboncito corporal de 500 mililitros díganme si no está súper bonita la presentación esa vez que fui si tenían de otros ingredientes más y creo que trae bastante cantidad y el margen de ganancia es muy bueno y eso es algo que me gusta de Natura Molly es que no únicamente hay mascarillas o sea también hay shampoo acondicionadores el chupapanza o sea les digo hay productos nacionales también asiáticos de Tailandia coreanos también de brasileños y no me acuerdo de dónde más para todo esto de la limpieza facial también encontramos allá ya saben desde los pulpitos los tipo foreo todo eso también encontramos esta se me hace súper práctica y es flexible porque de este lado está la espátula para podernos aplicar nuestras mascarillas o de este lado podemos utilizar este para asearnos nuestro rostro o si tú no lo quieres ocupar para tu rostro también te puede ayudar para lavar tus brochas o sea ya saben nosotros podemos encontrarles diferentes funciones a las cosas y me encantó porque es de silicón y está súper kawaii así como las orejitas de gato o de osito y continuando con todo esto de nuestra higiene personal ahí ya podemos encontrar muero de amor con estos estropajos o esponjitas como ustedes les quieran decir miren este es de un pato y este es de un osito chéquense ya sea para nosotros o para los bebés o los niños estos también los encuentran ahí o también encontramos de este tipo para no ser a lo mejor tan agresivos para nuestra piel o nuestra carita este se siente como si fuera de se me olvidó como de microfibra de la toallita esta que está muy de moda ahora y aquí metes tu mano y ya puedes hacerse me traje este y este de pandita también y ahí me recomendaron este paquetito de toallas nada más que hice uno para probarlas este nos dice que trae 10 piezas y creo que no es tan mal ya que no ocupan tanto espacio y para este cargarlas fácilmente en la cosmetiquera otro producto y esto también cada que iba al centro se me olvidaba son estos papelitos para retirar el brillo facial o el exceso de todo el brillo que nos va saliendo en el día y este en sí nos dice que es de ácido y alurónico y ya para terminar les voy a enseñar esta mascarilla de burbujas pero esta es de la marca Lake Lake Siu y estas en sí son para limpiar el rostro esta sí viene súper diferente parece tal cual una gelatina de limón ya agarré aquí con la palita tantita pero esta no sé esta yo creo que es de las que no hace tanta burbuja a pesar que ahí dice que es efervescente yo la siento más como un gelecito porque no veo que empiecen a salir burbujitas o sea veo que sale más que burbujas sale como espuma no sé si puedan verlo es que por el reflejo luego no se ve tanto pero bueno esta igual ya tendré que probarla y si tiene un olorcito como entre a limoncito o a pepino algo fresco ahora voy a pasar a My Rent Cosmetics de allá nada más me traje dos cosas y estas me llamaron un montón la atención son unas piedritas tan bonitas son de estas piedritas para las uñas ahí pueden encontrar muchos accesorios para las uñas uñas postizas foil los pinceles o sea hay un buen de cosas y creo que a precios accesibles la piedrita no se ve plástica o sea si se ve tornasol tal cual como si fuera un cristalito y la siguiente cosa nada más les digo fueron dos cosas fue esta piedra volcánica que igual cada que iba a grabar decía quiero una quiero una y se me olvidaba y esta así como el papelito que les enseñé que es este para remover la grasita como los papeles de arroz esta también nos dice que es para eso es una piedra volcánica y la he visto mucho en TikTok pero las he visto de la marca Revlon muy caras y básicamente sirven para lo mismo y tú nada más vas girando así la piedrita y vas retirando como el exceso de grasa sin necesidad de que se estropee tu maquillaje pero yo creo en TikTok igual se los voy a subir así que síganme en TikTok y en Instagram es donde estoy más activa y por allá vamos a ver cómo me va yo creo que terminando este video voy a hacer la prueba no sé muy bien quiero hacer muchas cosas ahorita continuando con este video les voy a enseñar de modas duende nada más les voy a enseñar dos prendas es este mallón este es de la marca Jera y son de estos mallones que son para este levantar como las pompitas bueno que tienen esta costura de mariposa para realce y creo que está súper bien algo que me gusta de esta marca Jera en particular es que no se transparenta tanto como otras o sea si viene más gruesa a partir de una pieza si tienen la disponibilidad te lo venden para envío únicamente por paquete y bueno ahí podemos encontrar este estilo de mallones y ropa deportiva de burbuja aunque ahorita por temporada también hay mucha ropa primaveral y o sea yo les recomiendo que los sigan en Facebook porque ahí van subiendo su modelaje día tras día y a veces hay cosas que no las tienen exhibidas y muestra de ello fue esto que les dejaré la foto por acá ya que es un set de pijama con camisón y bata y creo que para el precio está súper bien y está bien hecho lo tenían en varios colores y yo en cuanto lo subieron dije voy a ir porque esto se va a acabar espero que ustedes aún alcancen y chequense viene de esta manera la batita yo la quise en color negro de mis colores preferidos viene la batita está larga viene aquí como el cinturoncito de la bata para que la puedas ajustar y viene el camisón creo que este tipo de pijamas ahorita en tiempos de calor se agradecen un buen chequense súper fresca y también muy bonitas o muy coquetas y el camisón es así sencillo ¿no? también pasando a la bodega de accesorios java accesorios donde encuentran artículos premium al igual que económicos ahí les hice un recorrido donde les enseñé bastantes sombreros todo lo de temporada y de hecho ahorita les siguen llegando así que aprovechen antes de que se acabe nada más que un paréntesis aquí el número de whatsapp que les dejé durante todo el video ese desafortunadamente se los quitaron se los robaron y ya no es así que en comentario fijo de ese video les dejé el nuevo contacto de todas maneras síganlos en su instagram porque ahí pues ya les estarán pasando las indicaciones y todo eso por si quedó algún pedido pendiente o por si no les contestaron ya sepan por qué y de allá en sí nada más les voy a enseñar un artículo y quiero que aprecien es este cinturón que yo ya tenía muchas ganas de este pues de tenerlo ya que he visto que ahí tienen cinturones muy bonitos así con mucha pedrería que a veces los vemos en centro comercial de entre 400 a 500 pesos y aquí está más económico tienen algunos que no son de pedrería o sea más sencillos pero en ese video se los enseñé más a detalle y creo que si tú tienes una boutique o alguna isla en algún centro comercial o este vendes estos artículos por internet fácil ahí en Java accesorios vas a encontrar creo que accesorios únicos y ya para terminar este video les voy a enseñar algunos cubrebocas en sí compré muchos más pero nada más les enseño así los ejemplos muchos me han preguntado acerca de dónde pueden encontrar cubrebocas económicos y siento que en donde más económicos los pueden encontrar es en las tiendas de grupo Julios y en sí estos que les voy a enseñar son de niño pero también hay para adulto fíjense tienen de esta forma no sé si se aprecia ahí por decir este es en color rosa este está súper kawaii porque trae unos este unos conejitos en colores pastel este trae unos gatitos chéquense dependiendo la cantidad que tú compres va a ser el precio pero aún así están súper económicos ahí podemos encontrar paquetitos que ya vienen armados y pues ahí dice que no se puede destapar la mercancía y todo eso y se supone que cada paquetito trae 10 cubrebocas pero qué creen llevan dos veces que voy y el paquetito nada más trae 9 piezas pero me doy cuenta ya hasta que llego a mi casa entonces yo sé que son como 3 pesos pero un cubrebocas es un cubrebocas así que ustedes sí chequen y cuéntenlos para que no les vayan a venir ordeñados porque a veces es hasta la misma gente ¿no? que yo creo los saca y bueno también tienen estos que es el KN95 que este es el de como de conchita este sí es un poquito más caro a diferencia del otro que les mostré pero por centavos tampoco por tanto y aún así viene de pues de buena calidad o sea si viene gruesecito por decir este paquete que es de 10 viene surtido en cuanto a los modelos trae rosas por si era este de conejo este de gatitos que es como el que les enseñé hace rato gatos de colores este está muy padre muy kawaii porque son unos panditas o también trae este en color azul y estas fueron un poco de las cosas que pueden encontrar ustedes en el centro de la Ciudad de México espero que les haya gustado este video o mínimo se hayan entretenido recuerden checar la cajita de información porque ahí estarán las direcciones para que ustedes puedan acudir o bien si tengo el número de whatsapp o el contacto también se los dejo muchísimas gracias por haber estado acá y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!